Música Llegó la hora de bailar, aquí está, la banda que vos elegiste, Cristian Heredia y su grupo Saboja Almendra El sábado ha llegado y todos vamos a bailar, chicas y muchachos todos quieren disfrutar La radio está anunciando un baile ya sin igual, ritmo y algarabía, una fiesta popular El club de los canosos llega con su alegría, mansilla y las orquestas la fiesta animarán Empiezan los acordes de un ritmo contagioso, nadie queda sentado, vamos todos a bailar Música El sábado ha llegado y todos vamos a bailar, chicas y muchachos todos quieren disfrutar La radio está anunciando un baile ya sin igual, ritmo y algarabía, una fiesta popular El club de los canosos llega con su alegría, mansilla y las orquestas la fiesta animarán Empiezan los acordes de un ritmo contagioso, nadie queda sentado, vamos todos a bailar Música Baila toda una región, el club de los canosos la alegría de todos Música El club de los canosos llega con su alegría, mansilla y las orquestas la fiesta animarán Empiezan los acordes de un ritmo contagioso, nadie queda sentado, vamos todos a bailar Música ¡Sí señor! Música Música Música